El hombre atracado se hallaba en la vivienda junto a su hijo de tres años. Los asaltantes llevaban el rostro descubierto, según manifestó. Veinte minutos de terror fue lo que vivió este hombre de 31 años, cuando sujetos armados rompieron el candado de su garaje. Ingresaron y lo enmanillaron para llevarse 20 mil dólares y 90 mil bolivianos. Según la víctima, uno de los antidociales tenía acento peruano, y ambos estaban con el rostro descubierto. Me dibujaron, me amallaron, logré desatarme, logré desatarme. Dice, volvió y me volvió a amarrar. Se percató que ella me estaba desatando y me volvió y me dijo, si una vez más te volvés a desatar, te mueres, me dijo. Entonces, por temor de eso, ya no volví a hacer fuerza, quedé, esperé hasta que se vayan, dejó de haber ruido y luego volví a desatarme. Los antidociales no conforme con reducirlo, lo cachearon ocasionándole un herido en la cabeza. La víctima se encontraba solo con su hijo de tres años, al cual, por fortuna, no le hicieron nada, debido a que los antidociales constantemente lo amenazaban con dispararle en la cabeza. Entran dos, entran dos. Le dice al uno, hacete cargo vos de él, y los demás se ponen a buscar su puesto, el dinero, ¿no? Cara descubierta y capuchado. Cara descubierta. Un fuerte contingente del grupo DASI y la FELCC llegaron hasta el inmueble ubicado en la avenida Héroes del Chaco, Esquina Senda. Lo llamativo es que ninguna persona vio o escuchó algo del robo agravado. Sin embargo, efectivos de investigación buscan a los autores.